La Embajada de Estados Unidos informó este miércoles que a partir del próximo 15 de junio comenzará a procesar solicitudes de visados de no inmigrantes en su centro de solicitud de visas que opera en el centro comercial Galería 360 en Santo Domingo. El anuncio fue hecho por la misión diplomática a través de sus redes sociales, destacando que será por citas y sólo para casos elegibles de exención de entrevista. No obstante, aclara que el centro de solicitud de visas de Galería 360 y la Embajada siguen cerrados para todos los casos rutinarios que requieran de visita.